La muerte y la resurrección esenciales de las fiestas y de todas las fiestas. La fiesta popular de mayor universalidad y despliegue es sin duda el carnaval. En la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, distante a sólo 220 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y a 33 del puente general San Martín, que comunica a la provincia con la República Oriental del Uruguay, se vive todos los años la expresión popular más reconocida del mundo, el carnaval. Las calles de Gualeguaychú mantienen el encanto y el estilo de los barrios del Plata, formando entre sus avenidas y la costanera un verdadero paisaje de poetas. La ciudad ha sido cuna de poetas como Fray Mocho y Olegario Andrade. Fundada en 1783 por Tobás de Rocamora, durante el virreinato de Vértices y Salcedo, presenta toda la belleza del litoral, muy cerca del río Uruguay. Tiene una población estimada en 70.000 habitantes y una actividad económica relativamente diversificada. Está rodeada de vigorosos campos que a la hora del carnaval despiertan con nuevos y más intensos colores. Existe un desarrollo industrial y una actividad turística importante que es el marco oficial del carnaval del país. La vida cotidiana de Gualeguaychú vive una transformación espontánea que culmina en una fiesta de exaltación, felicidad y alegría. El carnaval yo creo que es una fiesta que está dentro del mismo hombre. Para nosotros aquí el año nuevo no es el primero de enero, el año nuevo es cuando termina el carnaval. Es decir, nosotros medimos muchísimo el tiempo con el carnaval. O sea que para la gente de Gualeguaychú el carnaval es parte ya de un tiempo biológico. El carnaval está situado en las fronteras del arte y de la vida. En realidad es la vida misma, representada con los elementos característicos del pueblo. La ciudad se transforma durante tres o cuatro meses porque ya digamos en noviembre el tema clave de Gualeguaychú para toda la población es el carnaval. La magia que genera el carnaval ya está arraigada en la vida del litoral. Cada año despierta, se encarna y regenera. El ritmo del tamborín marca el paso del tiempo con la fantasía en los chicos de poder participar algún día en una comparsa. El carnaval arrastra la ilusión y la fantasía. Sin palabras estimula el cuerpo y espera el momento para exaltar la diversión y la alegría. Jonathan, toda su familia, así como muchísimos más, se contagian del espíritu del carnaval y después de meses de sacrificio ven, en una noche de fiesta, coronada toda su labor. Combinando el arte y la belleza, más de mil integrantes de las cuatro comparsas animan el carnaval y un sinnúmero de personas anónimas dejan también sus marcas de esfuerzo en los increíbles trajes y carrozas. En el Corzódromo de Gualeguaychú, especialmente realizado para el carnaval, miles de personas van a disfrutar su renovación y renacimiento. Esta es la esencia misma del carnaval y los que intervienen en el regocijo lo experimentan vivamente. Cada carnaval sugiere la recreación de algo nuevo y distinto. El Corzódromo de Gualeguaychú Las comparsas movilizan a un millar de personas, incluyendo cuatro reinas, 120 batuqueros y cuatro pasistas principales con el aporte de 12 talleres de confección de vestuario, espaldares y carrozas. Primero tenés que crear la historia, buscar el tema que es lo más importante. Una vez que tenés la historia, un comienzo y un final, recién comenzás a proyectar, a dibujar, a bosquejar los diseños. Se hacen los diseños de los trajes, después se comienza con los tocados, después se va a la parte carroza, que es muy importante que las carrozas sean también parte de ese vestuario y parte del colorido que vas a usar en todo el vestuario. Se busca un tema, una base, buscando que haya muchos elementos para la imaginación. El verano reaviva los colores y el ritmo de la ciudad cambia. La gente en las playas del río Gualeguaychú y del río Uruguay va despertando los cuerpos al sol. El carnaval se aproxima. Se va generando una gran expectativa. Todos esperan el día que salga la primer comparsa. Se habla, se dice, se vive el entusiasmo. Trabajo, ensayo, ensayo y más trabajo. Y aumenta la expectativa. Para una comparsa, se utilizan vestidos para 235 personas. Más de 100.000 plumas y 160 kilos de lentejuelas, montacillas, canotillos y perros. También, 5.000 piedras y 400 metros de lenzo, junto a 500 metros de telas en general, 400 metros de entretelas, 60 kilos de silicona, 70 kilos de mimbre y un sinnúmero de otros elementos como hilos, hierro, botones o papel. De las formas geométricas a las formas creativas del libro de una comparsa. Los elementos que forman la comparsa, primero, es del grupo humano, que serían los bailarines de la comparsa. La comparsa, que son los que van mostrando a través de las partes que se llaman escuadras, la historia que la comparsa está contando. Y después tenemos la carroza, donde va la orquesta, que es la música que van bailando todos estos bailarines. Y al final tenemos otra parte importante, que es la percusión, que se llama batucada, que es el final, digamos, el cierre, que va con la primera bailarina, que se llama pasista. ¡Gracias! Y finalmente, amanece el día del carnaval. Llega gente de todas partes. Que la gente sepa apreciar lo que es el carnaval, el trabajo que hay detrás. Porque a veces pasa la comparsa y la gente no piensa todo el trabajo que hay detrás de eso. Y el tiempo que se le ha dedicado, las horas que se han perdido de sueño. Y a los chicos, que gracias a ellos se pueden lograr las cosas. Porque vos podés hacer trajes muy lindos, pero si no los llevan, no los lucen. Entonces, a ellos es mi mensaje también para ellos y el agradecimiento, por supuesto. Para la creación de las comparsas participan 10 instituciones sociales y deportivas de Hualeguaychú. Que están a cargo de la organización del evento. Ara Shevi representa al Club Tiro Federal. Marí María al Central Entre Riano. O Bahía al Pescadores. Y Papelitos al Juventud Unida. Se moviliza toda la ciudad. En el Corsódromo se ajustan los últimos detalles. Todo es a ritmo de tambores. Cada comparsa perfectamente organizada tiene que maquillar y vestir a todos. Todos sus integrantes. Las carrozas se descubren. En el Corsódromo de la ciudad de Hualeguaychú, se va a vivir el carnaval del país. Cada comparsa hace sus últimos toques de ilusión y creatividad. Se despliega todo el carnaval. Una auténtica fiesta. A lo largo del Corsódromo estalla la alegría. Los espectadores no asisten al carnaval, sino que lo viven. Durante el carnaval no hay otra vida que la del carnaval. Es imposible escapar porque el carnaval no tiene ninguna frontera espacial. Solo se vive de acuerdo a las leyes de la libertad. ¡VCho! VCho! ¡VCho! VCho! V Давай encerrar a las leyes de la mirar. ¡VCho! V Раз, Vgra! ¡VCho! VCho! V juegos de la mirar! ¡VCho! Vieni a la bom parallels. ...a ambos함 ... ...a los centros ...